Está mola eh Voy a la distancia por si pasa algo Vamos bien Cuidado que rembala esto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esta parte me repara Esta parte me haría yo A la, a la Ahí la cámara Venga, chaco la cámara Tiene que ver No se puede No se puede No se puede Está guapísimo, ¿eh? No, no, bien. La próxima ya la hará. Yo la he hecho entera hoy. Con el sequín abajo, bien. Yo todavía no lo llevaba alto. Lo bajé aquí abajo. Se me había quedado la cámara para abajo y me la había quitado. Este es el que mola. No, esta vez no. Intentaré que no. Adelante, cuando puse, cuando puse. Vale. Adelante, a todo peor. Jajaja. Cuidado que hay un par de saltos en algunos sitios. No, no. No, no. ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Venga. No, 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 no. Está complicado. Sí, sí. Ahí está. Copa. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que me enganchado. No, no, no. Y a los brazos, ¿no? Vale, vale, vale Y a los brazos, ¿no? Se me ha salido a cadena Sí, mira Ahora viene mi amigo Charco Uy, se me ha girado el No No me he sentado en la mano Se me había girado el Seguí lo llevaba de lado, digo, me noto raro ¿Se me ha salido? ¿Se me ha bajado bien? Sí ¿Se me ha salido? ¡Hombre! Al igual Al igual Esca al igual No Ya ha bajado el nivel El otro día estaba eso Ya me ha batido Pensaba que era ahí Pensaba que estaba más plano ¿Qué, Kevin? ¿No te atreves hoy? Me tiro por el medio No Hoy ha bajado el nivel El otro día estaba eso ¿Está grabando? Sí Uy, muy bien Venga, vamos ¿Está grabando? Sí Me va a dar agua El cerco Uy, muy bien Venga, vamos Casi Venga, que nos pillamos Ahora vendrá otra opción Amiguita guapa Sí, sí, era por aquí Cuidado aquí Me va con la piedra ¡Qué piedra! ¡Ah! Hay tráfico Solo para atrás, Kevin Bastante freno trasero Solo Solo para atrás, Kevin Bastante freno trasero Solo Venga, vamos Un tracito, eh Uy, que te va, eh Tío, me dio un poco Ahora cuidado, tío Tío, me dio un poco ¡Estina! ¡Te lo tocas! ¡Estina! ¡Uh! ¡Uh! ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? Venga Ya estamos Nada más lo bueno ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está guapo o qué es Javi esta parte? ¡Guau! ¡Guau! Me duelen las manos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Guau! 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 ¡Guau!